País de Bicicleta, por el escritor ganador del premio Pulitzer, Nilo Cruz. Todo un país montado en bicicleta. Si pudiera soñar. Hay que salir de este país. Tan solo. Que no ven que me estoy ahogando. Si pudiera cerrar los ojos. Dios es un artista. Si tan solo. Estoy caminando. Estoy caminando sobre el agua. Me gustaría echarme a correr y salir de esta cárcel de agua. Si tan solo. Quedan todos invitados a País de Bicicleta el 7 de abril hasta el 30 de abril en el Teatro Aurora. Gracias por ver el video.